y deja caer una cabecita para acá, pon flojita ah, que lindo rincón si cierra aquí un poco, exhala descansa la cabeza, deja la caer para acá, pon la flojita y déjate caer ah, ahí poquito, o los hombros también alguna vez es que se siente bien a gusto todo quédate acá, exhala ah, que padre exhala ah ahí está vaya cierra con la flojita ay un poco exhala exhala ahí sí, trono ahora descansa acá descansa la cabeza, deja la caer ok, sube la braza cierre un poco, exhala apresión, fíjate aquí, tira la gripe oíste sí 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 Gracias.